Don Bosco, Prep, es el siguiente equipo, ellas vienen desde Ramsey, New Jersey. Entre las chicas que pertenecen a este equipo, solamente hay dos que tienen experiencia de cuatro años y el resto está buscando continuidad en el programa, en la escuela Don Bosco, Prep, High School. Un peinado también bastante creativo, un semi mojo y la chaqueta con esos adornos dorados que también las hacen verse muy distintas al resto. El equipo de fútbol americano de esta escuela secundaria fue campeón en su región y división en este año. Las chicas deben de estar siguiendo ese ejemplo de campeones para buscar esta división. Nivel de energía que han mantenido en dos minutos y un original cierre.